Estamos en Cautlapan, Cautlapan, en la mera entrada de Cautlapan, estamos ya pidiendo el apoyo de varias corporaciones porque está saliendo de control, tenemos un tanque lleno de diésel, apoyo, apoyo, apoyo. Solicitamos apoyo de bomberos Córdoba, bomberos Ortín, en Cautlapan, en la entrada de Cautlapan, en la empresa de Econtainer, ya que se está quemando Econtainer, necesitamos apoyo de bomberos, compañeros.